Es una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México. Para muchos, representa una parte inolvidable de su vida, donde conocieron a una persona importante o donde transcurrió su niñez. Esta nostalgia despertó la película Roma del director Alfonso Cuarón, así como el interés de millones por conocer este punto de la capital mexicana que fue proyectado al mundo. Este domingo, las autoridades capitalinas realizaron el evento denominado El Oscar se vive desde la Roma, en el cual los asistentes pudieron conocer el origen de la colonia, sus transformaciones y puntos más sobresalientes, como la casa donde se rodó el filme. Nosotros encantados de que haya esta respuesta de la gente, porque la intención es justo, derivado de este entusiasmo que ha surgido con relación a la película, la gente pueda venir a conocer el rumbo. El punto culminante estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. Es así como muy importante todo esto, y cosa que agradecemos infinitamente el poder estar aquí, ser copartícipes de esta alegría. Estos pequeñitos de edad, pero grandes en talento artístico, hicieron un recorrido musical por los temas de famosas películas. Yo toco violín y llevo desde que inició la orquesta, que creo que son aproximadamente como siete años, y ya desde ese entonces he estado aquí. Algunas canciones de películas, Sí, como piratas, Batman. Es algo muy especial para mí, ha cambiado mi vida de muchas maneras, y es un honor estar aquí. Como siempre, es muy padre hacer todo esto. También se otorgó un reconocimiento a niños actores que participaron en el filme. Así fue como transcurrió el día en la Colonia Roma, un nombre con nostalgia, historia, pero hoy más presente que nunca, y que será protagonista de la noche de los premios Oscar. Ricardo Torres, Azteca Noticias.